Vamos a hacer la grabación de la presente sesión y ya entonces iniciamos al respecto, listo, entonces ya asegurándonos de que está el área vamos entonces a mirar, les voy a compartir entonces lo que es la pantalla del Excel de una vez para que una vez empecemos a trabajar permítanme, yo voy a compartirles mejor toda la pantalla para que no se nos vayan a bloquear vamos a bloquear el equipo porque pese a ese si empieza a fallar al respecto, listo, bueno Leandro, buenos días Buenos días, te habla Ana Milena, profe, bueno pues yo tengo una sugerencia que hemos estado hablando con el resto del grupo no sé si quizás las clases se pueden ser un poco más interactivas porque la percepción mineral ha sido que pues la aprendizaje ha sido muy baja, no sé si le tratan de hacerlo, no sé si le tratan de hacerlo, no sé si le tratan de hacerlo y si le tratan de hacerlo como pues a la par, no sé, no sé si le tratan de hacerlo más la idea porque al solo observar la percepción mineral es que pues no se ha aprendido nada si, entonces no sé si pues como sugerencia se puede hacer como más dinámica, como más interactiva la clase claro, claro, bueno, se acepta la sugerencia como tal lo que si tengo pues que comentarles es, bueno, listo, yo les voy mostrando lo que es esta parte si les, bueno, si lo que quiero digamos comentarles que si es importante que de todas formas pues si el tema de la observación y más de pronto en el tema de que pues que tenemos pues una hora de sesión en eso digamos si lo tenemos que practicar o sea, si es importante que pues lo vayamos practicando ya, digamos, ya les voy a colocar los ejercicios para que pues lo podamos desarrollar voy a evaluarlo entonces lo del tema pues de la, de qué manera lo podemos interactuar porque pues si el tema de la limitante si puede ser un poquito lo del tema del tiempo o sea, de la intensidad horaria y por eso digamos me he centrado en el tema de poderles dar, mostrarles digamos como hacerlo y hacer el ejercicio si voy a evaluarlo también, o sea, de qué manera digamos lo podemos hacer un poco más interactivo sin embargo si, pues a ver, lo que es digamos uno puede resaltar de pronto lo que es el tema de digamos en el tema de Excel es que ustedes puedan digamos observar muy bien lo que es el tema de las de lo que son, cada una de las, de los mismos ejercicios como se desarrollan y pues ya digamos posteriormente poderlo, poderlo hacer ¿no? pues por eso digamos también digamos esto, digamos no solamente digamos este tema sino todos los demás digamos exigen también invertirle un tiempo pues adicional, un tiempo propio para esta parte igual pues si vamos, voy a evaluarlo de qué manera lo podemos hacer y entonces pues ya estaré pues comunicándoles pues también el día, el día lunes que es de la siguiente sesión ¿listo? entonces para que por favor lo tengamos en cuenta ¿sí? escucho ¿cómo estás? eh, bueno pues primero solo en este momento les agradeceré pues por el tiempo que está dedicando la clase que tenemos, ¿verdad? pues apoyando un poco a lo que nos pone Silvia Milena pues como ella te decía pues este ayer estuvimos ahí un poco rebonidos y pues de pronto la mecánica que de pronto hemos estado llevando digamos que para nosotros es importante pues que la clase se entienda entonces nos gustaría de pronto que si lo evaluaras y que de pronto por cada ejercicio por cada tema que hemos estado viendo de pronto nos dejaras alguna tarea para poder llevar al campo porque pues si estamos de pronto en ese momento recibiendo este curso eso puede sacar un muy buen provecho entonces sería pues importante que de pronto lo analizaras y el día lunes nos dejaras de pronto una respuesta y poderlos llevar y ejercerlo pues lo hablo por mi y de pronto con los compañeros de pronto que de pronto no hayan tenido esa oportunidad de decir pero pues si sería bueno que nosotros lo analizaras y nos ayudaras si listo no si de una vez si ustedes digamos si ya si ustedes ya digamos así les parece digamos pues bueno yo les voy explicando lo que es el tema y demás y entonces pues ya ahí ya les voy publicando lo que es el tema pues de decir de los ejercicios entonces déjame entonces yo ya les yo hablo esto con con caterine pues en el sentido de que ya le confirme que pues se han enviado los ya los ejercicios respectivos pues a través de la plataforma del classroom si en eso pues también si tengo que comentarles que pues esta esta semanita si hasta un poquito complicada pues ahorita digamos ya después de las 9 de la mañana voy a poder tener un respiro para poder entonces ya organizar estos estos aspectos no es como para entonces para que lo tengamos lo estemos observando toda forma es válida muy válida pues la observación bueno y si de todas formas pues creo que de pronto el tema lo estoy ya identificando ya pues un poco más claro con con la participación de de erickson y es es que pronto si es el tema de los ejercicios creo que es un poquito más allá porque pues efectivamente cuando cuando de pronto solo se da el ejercicio pues si no se interioriza y lo y lo otro pues bueno creo que no sé de pronto si si de pronto frente al tema de que pronto si no si sienten que de pronto no han aprendido es bueno es digamos es el tema del excel básico digamos todos los temas que hemos visto y que y que usted y que hemos y que yo les he mostrado pues parte digamos de todo el programa de formación del excel básico entonces entonces si si sería digamos de pronto de pronto en ese digamos si les comento pues al respecto si de pronto puede ser que haya de pronto cierta digamos frente al tema del comentario que pronto si no es el tema de aprendizaje pues por el tema de pronto de los temas que que son de pronto pues como tal de lo de lo inicial de lo que es el tema excel pero pues igual también voy a voy a tener en cuenta lo del tema de los ejercicios porque creo que ahí sí pues de pronto si si entonces tenemos que eh tendría que reconocer que que si hace falta claro la otra parte que es el tema de los ejercicios entonces eh voy valida la sugerencia y y de y de una vez pues voy a hacerlo lo que pasa es que también a veces les digo de pronto lo del tema del lunes es para no llegar a de pronto no llegar a comprometerme con el tema de de tiempos y pues después de pronto si no cumplirle entonces por eso en esa parte pero voy a va a tener todo el empeño para que pues ya ahorita en la tarde pues ustedes tengan ya esos ejercicios ahí propuestos y que ustedes lo puedan desarrollar pues de cada uno de los temas que pues que yo les he propuesto con el tema de la de las pestañas entonces ya lo que lo vamos lo vamos a ver en ese sentido listo no yo en antemano pues si les agradezco eso pues esto demuestra también el interés también que en la en la sesión de formación eso entonces pues bueno vamos a hacer vamos a mirar pues lo que son estos aspectos eh ya de lo que es el tema pues eh ya lo que es propiedad de hojas y vamos a empezar pues también a mirar lo que es el tema de forma muchísimas gracias también por sus por todas estas observaciones y y bueno yo sigo abierto porque pues igual igual pues es una cosa pues la la perspectiva que uno pues también puede tener y y otra pues la de ustedes muchísimas gracias bueno eh hablando pues en relación a a lo que pues era ya lo que habíamos visto pues sobre el tema de formatos condicionales y que pues de esta manera nosotros podemos eh organizar eh lo que es la parte pues eh a nivel eh a nivel de pues de los formatos de celda y lo podemos colorear inclusive pues podemos también eh hacer diferentes operaciones dependiendo también de la de las características de formato esa de la celda vamos entonces pues mirando pues otra de las propiedades que 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 tiene digamos lo que es la hoja de excel entonces que pues muy eh que pues eh dentro de lo que es el tema de de formación pues se los nombro yo sé que de pronto muchos pues lo dirán que pues que si pueden de pronto si conocerlo efectivamente pues eh cuando se maneja la herramienta de excel al menos uno pues maneja lo que son lo que son estas pero estas propiedades entonces pues de todas formas pues si lo vamos a repasar así rápidamente no por eso de hecho de hecho una de las cosas que pues para eh dentro de la programación que pues ustedes tienen allí eh hoy que es 16 pues estamos viendo lo que es tema de formato y propiedades y de una vez ya empezamos a mirar lo que es el tema de fórmulas para centrarnos en ello, entonces por eso yo lo estoy cumpliendo con el tema del cronograma aunque pues ya hoy mismo vamos a mirar en un momento lo que es el tema de las fórmulas bueno, dentro de las propiedades que usted puede generar dentro de lo que es la parte de la selección dentro de la hoja de cálculo es lo que es la parte de la selección de las hojas aquí pues lo que es la función de reordenar, entonces aquí pues usted puede tomar esto hacer clic derecho, cierto, y pues ordenar ya de acuerdo pues a lo que usted necesite teniendo en cuenta pues que aquí el ordenar aunque pues nos dice que es de la ala ZZA pues nos ordena de menor a mayor o de mayor a menor dependiendo también del formato porque pues usted pues aquí si tiene texto pues se va a organizar alfabéticamente de acuerdo pues a lo que usted le pueda comentar también al Excel en el tema pues de insertar, pues ya aquí uno va con lo que es la parte pues de insertar ya diferentes tipos de objetos que usted pues puede ingresar ya sea, ya sea, perdón, de las celdas que pena, de lo que es la parte pues de filas o lo que es el tema, el tema de columna entonces esto pues así ya se va desplazando y pues en ese sentido pues también con el tema de eliminar entonces aquí eliminamos lo que es el tema de celda o pues tanto de lo que es la parte de fila o como de columna, adicional a ello pues una de las cosas que usted puede utilizar para también y que digamos se utiliza mucho para lo que es el tema de bases de datos y lo que es el tema pues de la generación de tablas es el tema de nombrar la celda generalmente todas las celdas tienen su nombre inicial y es la confusión entre la fila y la columna pero digamos aquí usted tiene esa oportunidad como en este caso que yo aquí no tengo acá este, aquí lo puse, puse el renombrar digamos esta celda puedo ponerle digamos otro nombre a cualquier otra celda como por ese por ese entonces ejemplo 1 entonces usted aquí lo puede desarrollar y lo mismo cuando nosotros pues hablamos sobre el tema del copiar-pegar cuando nosotros miramos entonces lo que es la parte pues de copiar-pegar usted puede, aquí tiene las dos opciones cuando aplica digamos lo que es el botón secundario y pues posteriormente cuando utiliza la herramienta de pegar voy a hacer un ejemplo aquí para pues empezar a hacerlo es entonces, perdón, inicio con el pegar entonces aquí tenemos diferentes tipos de opciones generalmente estas son estas tres zonas que uno pues utiliza más comúnmente, ¿por qué? porque pues uno cuando nosotros vamos a tomar solo vamos a copiar solo valores entonces este digamos es una, esta herramienta también nos sirve cuando digamos al menos cuando también trabajamos en Word que nos permite copiar el texto tal y como pues debe ser tal como pues necesitamos la información sin tener que copiar digamos los formatos y de pronto nos ahorramos tiempo pues en el tema de modificar información que de pronto tenga hipervínculos y demás y aquí pues ya con lo que es el tema a veces cuando nosotros editamos lo que es el tema de valores y lo del tema de número y formato y aquí pues ya con todo lo que es el tema de los formatos digamos con el tema de fórmulas y demás entonces esto digamos aquí uno utiliza estas herramientas del pegar tenemos diferentes tipos de opciones dependiendo pues de las necesidades que uno pues va necesitando en el trabajo diario ahora, esto digamos hasta aquí digamos de lo que nosotros hemos estado viendo mucho digamos es lo que es el tema de la interfaz de lo que es la parte pues básica en relación a lo que es el tema de Excel y créanme una de las cosas es que cuando uno ve y también digamos cuando empieza uno empieza digamos a analizar digamos el comentario que ustedes nos hacen claro hemos estado viendo digamos como toda esta estructura y de cosas que de pronto pues ya manejamos y generalmente pero hay algunos detalles que a veces nos quedan un poco pendientes entonces entonces por eso digamos a veces siente uno que como que el tema del aprendizaje no porque pues sé que la expectativa y de hecho pues hay temas que vamos a ir a continuación muchas es el tema de fórmulas porque pues hacia eso es que se le apunta el tema de de toda la formación sí sin embargo pues todo eso digamos está dentro del tema porque pues como les comento esto cuando yo les hablo digamos de todos estos temas no es porque de pronto a mí me digamos no es digamos mi criterio sino que pues es dentro de un programa de formación que maneja este tema de hecho pues a veces y lo digamos lo he visto y es que a veces hay personas que de pronto dicen no yo necesito un curso de digamos más intermedio de todo esto y resulta que pues hay algunas hay algunas falencias que pues que tenemos que aprender y por eso cuando nosotros entonces empezamos aquí lo que es el tema de las fórmulas antes de empezar que esta es la fórmula para esto para lo otro y porque los vamos a porque pues los vamos a empezar a mirar porque pues ya si ustedes se dan cuenta aquí vamos a mirar lo que son las funciones lógicas lo que es el tema pues del sí error lo que es el tema pues de la sanidad buscarla el tema de la función de la función hora y demás pues todo esto nosotros tenemos que empezar primero a aprender lo que es el tema de la estructura la estructura básica que tiene como tal el Excel frente al tema de las de las fórmulas ¿no? entonces es digamos importante para que lo vayamos teniendo en cuenta y se los digo y se los comento digamos la experiencia miren a la par de ustedes estoy haciendo un curso ya Excel Intermedio y hice un repaso de lo que era el tema de esto de Excel Básico y muchas personas quedaron también con dudas y uno dice bueno y bueno y entonces entonces en ese sentido pues también es importante digamos llegar al ciclo igual pues aquí empezamos ¿listo? bueno ahora la forma cuando nosotros definimos una fórmula se dice entonces en ese orden de ideas que es un código pues que se introduce en una celda y la idea es que nos regrese un resultado a cambio de ese código y todas las fórmulas deben empezar pues con un signo igual pues para obtener el resultado pues que nosotros deseamos aquí nosotros estamos hablando de que queremos tener un resultado que es 8 a partir de la suma de 5 más 3 ahora eso también nosotros debemos tener en cuenta que la programación que uno pues realiza es que en la celda y aquí se los muestro un poco más grande entonces para poder hacer esta operación básica y que pues funciona con todas las las demás formulaciones es tomarla esa celda ¿cierto? tomar aquí la información de en esta celda decirle digamos que esta es C10 digamos así es decirle D9 más entonces E9 para que nos dé este resultado este resultado deseado nosotros pues generalmente cuando nosotros manejamos todo lo que tiene que ver con en el Excel pues nosotros tenemos dos encabezados tanto pues el de fila como el de columna y en este pues entonces nosotros tenemos una cuadrícula y pues una celda unas celdas activas que son las que pues generalmente nosotros estamos señalando y hay uno de los conceptos pues más relevantes que uno tiene que tener en cuenta y es lo que es las referencias las referencias se se indican pues la información que yo pues deseo también manipular en cuanto pues ya sea en cuanto a las columnas o en cuanto a cada una de las filas entonces en ese sentido cuando nosotros hablamos por ejemplo de la celda A7 por ejemplo si aquí nos ubicamos aquí en la celda A7 nosotros nosotros vamos a tener en cuenta de que pues este concepto digamos de cada una de estas celdas se llama las referencias relativas entonces entonces aquí nosotros estamos hablando pues al respecto y una de las cosas que usted va a ver siempre en el cel cuando vaya a tener que formular y pues que nos va a servir a nosotros para poder manipular la información como nosotros deseamos ¿por qué? porque a veces nosotros vamos a querer manejar la información de manera vertical o de manera pues horizontal y son lo que es el tema de las referencias con este símbolo de pesos entonces aquí uno tiene que tener en cuenta que pues al tener las referencias pues nosotros podemos estar viendo también que tenemos referencias absolutas en las cuales entonces hay fórmulas cuando ya lo estamos viendo que yo necesito un valor especial o sea digamos cuando nosotros manejamos digamos lo que es el tema de las digamos de constantes como el tema de como el tema de que digamos como el tema del IVA ¿cierto? que es una constante que siempre va a ser o ya sea el 5 ya sea el 10 o ya sea el 19% para algunos productos entonces pues vamos a manejar lo que son estas referencias entonces ¿para qué? para que cuando nosotros tengamos diferentes tipos de datos digamos como que organizamos también en tablas entonces todos esos valores puedan al final ser modificados por ciertos valores que nosotros pues establecemos también como criterios entonces entonces ¿qué pasa? digamos por ejemplo si nosotros tenemos que el IVA ¿cierto? le vamos a ponerlo en forma también porcentual ¿cierto? esto le va a ser decidido y tú tienes y tú tienes un conjunto de datos ¿cierto? en los cuales pues siempre le vas a dar el IVA para obtener un resultado y pues son datos son datos que pueden ser pueden ser digamos mil cien doscientos registros entonces para no empezar uno por uno nosotros pues utilizamos las fórmulas y utilizamos las referencias relativas para que este valor pues nunca para que esta celda pues lo que haya en esta celda pues nunca se modifique entonces en ese sentido cuando nosotros no queremos que el valor de esta celda sea constante porque pues tenemos un conjunto de productos y le vamos a determinar siempre el IVA entonces nosotros vamos a utilizar lo que son las referencias absolutas ahora ¿cómo se utiliza esta referencia? ¿cómo se hace esto? pues nosotros cuando estamos por decir algo formulando cuando estamos formulando entonces vamos a hacer lo siguiente vamos a suponer que hay un producto ¿cierto? en el cual ojo vale cien pesos entonces pues el resultado manual sería que más que es el 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 IVA digamos de ese producto digamos sería diez sería diecinueve pesos ¿no? entonces cuando hacemos el tema de lo que es el tema de formulación y queremos utilizar digamos una referencia absoluta digamos porque esta constante no cambia porque ¿cuál es la utilidad que tiene este concepto? porque a veces cuando nosotros por ejemplo digamos aquí nosotros llegamos y si yo llego y digamos aquí voy a hacer un igual voy a multiplicar este valor por este valor ¿cierto? entonces listo aquí nos daría digamos la respuesta correcta pero si nosotros lo hacemos aquí digamos y nosotros lo replicamos si es que acá nos da 361 y después esto porque ¿qué es lo que está pasando? aquí digamos lo hicimos bien porque pues era esta la fórmula multiplicar este por el IVA del 19% pero aquí ya entonces se está tomando este valor y de esta manera entonces ya aquí ya no estamos haciendo la operación que nosotros digamos inicialmente hubiésemos querido entonces para estos que se utilizan las referencias relativas ahora y lo que y lo que es el concepto de referencia absoluta entonces en un caso dado en donde yo necesito digamos aquí yo puedo tener voy a poner digamos 45 por decir algo 26 y necesito y necesito que todos estos valores permítame un momentico necesito que todos estos valores se multipliquen solo por 0 19 entonces yo voy a hacer lo siguiente entonces igual voy a multiplicar 19 por 0 19 45 por 0 19 y 26 por 0 19 entonces yo que es lo que voy a hacer entonces yo tengo y tomo este valor cierto lo multiplico cierto por este pero fíjense que como yo quiero que este no cambie o sea que que realmente lo único que me cambie sea este el 45 por el 19 y el 26 por el 19 y este y este 0 19 sea constante entonces lo que yo voy a hacer en este caso es irme al teclado y utilizar la herramienta que está aquí superior la que ustedes pueden encontrar en el teclado y darle F4 cuando ustedes utilizan la fecha F4 a ustedes automáticamente se les crea esta parte de lo que son las referencias absolutas y esto quiere decir que no que cuando yo esté operando digamos con 45 y 26 cuando ya lo vaya a realizar no me vaya a modificar el valor en esta celda que en este caso es B37 no se vaya no se vaya ni a B38 ni mucho menos a C37 sino que se quede en B37 estos símbolos que nosotros pues aquí observamos permítame un segundito vamos a voy a voy a voy a voy a voy a agrandar un poco para que lo podamos ver también también listo entonces espera permítame un segundo listo permítame un segundito ya listo entonces permítame esta parte en este sentido en esta parte si ustedes se dan cuenta aquí también tenemos esos símbolos de pesos igual entonces eso significa que estos símbolos cuando están antes están antecediendo ya sea la la parte de la columna o sea la referencia de la columna o la referencia de la fila entendiéndose columna A B C D y la fila 32 35 37 esto digamos aquí lo que nos permite es no tener que no que no se modifique entonces con esto ya no ya no ya este valor queda totalmente fijo eso es lo que es el tema de la referencia entonces entonces por ejemplo aquí teníamos 19 vamos a mirar que aquí yo llego digamos como tengo esta referencia voy a darle los valores y si ustedes se dan cuenta aquí se está multiplicando 45 por 0,19 y aquí 26 por 0,19 entonces si nosotros nosotros aquí lo vemos fíjense que aquí la que modificó aquí estaba aquí arriba en esta estaba A38 y aquí A39 porque de todas formas pues modificó en este caso el número de la fila pero no la columna porque mi desplazamiento fue de fue vertical de arriba hacia abajo o desde abajo hacia arriba pues también funciona igual entonces para esto es que son estas referencias relativas y pues lo que son esas referencias absolutas entonces entiéndase en este sentido que estas digamos viene a ser una referencia absoluta porque este es mi valor fijo o sea aquí es en donde nosotros lo manejamos la forma para poder hacerlo entonces cuando nosotros aquí nos vamos a lo que es la parte del teclado ¿cierto? que tenemos aquí presente es es esta que nosotros entonces aquí tenemos digamos aquí yo aquí en la parte superior digamos yo le voy a dar f4 debería super aquí en donde en esa parte superior aquí pues no me lo no me lo quiere ilustrar entonces vamos a mirar si yo puedo hacerlo pues f4 a ver si no lo ah bueno perdón aquí entonces aquí con esto también cuando es el tema de teclado de teclado de portátil entonces aquí fn nos dice f1 f2 f3 esta herramienta que nosotros estamos aquí es cual la que nosotros nos va a generar las referencias relativas sobre la fórmula que nosotros entonces estemos realizando entonces por ejemplo lo que lo voy a volver a hacer aquí a lo ya digamos como ejemplo de último digamos 26 por entonces este por yo le doy aquí y de una vez entonces lo hacemos aquí f4 entonces si hay que lo transforme entonces z presiono f4 y de una vez entonces ya lo ya lo tenemos este resultado que nosotros tenemos que tenemos aquí nosotros también lo podemos modificar ahora para tener las referencias mixtas ya sea de columna o de o de fila va a depender de donde nosotros queremos modificar los datos en ocasiones lo que nosotros como en este caso lo que queremos es modificar en las filas o sea que que el valor que la columna digamos en este caso sea la misma porque los valores cuando nosotros hacemos esto digamos aquí cuando hacemos esta parte lo que estamos diciendo es que se modifique que se modifique el valor de cada una de las filas más no el de la más no el de la columna entonces aquí nosotros lo podemos modificar si tenemos digamos esa constante y si lo constante porque pues los valores también pueden pueden ir hacia la hacia la derecha digamos usted lo puede multiplicar lo puede reproducir de esta manera entonces van a hacer que los va a ser lo que no se va a tener constante el valor de la fila y no la y no el de la columna entonces esto digamos es importante porque existen fórmulas y cuando ya estemos viendo lo de funciones en donde pues vamos a necesitar todas estas características o sea tanto que haya constantes fijas porque pues hay variables el tema del valor de la red el porcentaje del rente de fuente el del IVA de lo que es pues otros otros también pero hay constantes que vamos a necesitar entonces cuando cuando nosotros entonces necesitemos hacer esto se va a ver de esta forma digamos aquí aquí uno digamos lo puede lo puede digamos empezar a observar digamos como en este caso que aquí aquí lo que uno habla es que la referencia aquí la referencia entonces aquí no 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 lo da pero aquí la referencia si uno habla de un símbolo sería sobre qué sobre el tema de la A que sería la corona la que estaría totalmente fija entonces eso es digamos es lo que sí quería comentarles de forma introductoria para lo que es el tema de las fórmulas y a su vez aquí pues vamos a entrar pues a lo que es el tema de lo que es el tema de las funciones entonces las funciones como tal su definición pues son todas las operaciones ya predefinidas por Excel ahora porque cuál es la diferencia cuando hablamos de fórmulas y funciones que la fórmula usted ya usted la puede la puede hacer digamos en este caso digamos que puede llegar y entonces generar que aquí que multiplique entonces por dos más otra más más otra celda y para el contrario usted pues genera esto es lo que se llama lo que es el tema de fórmula pero en el caso de las funciones ya son operas ya son un total de operaciones que ya tienen que ya tiene Excel prediseñar y en ese caso pues la la idea cuál es la idea es que nosotros podamos entender cuál es la estructura o bueno lo que se llama sintaxis de lo que son estas de lo que son estas funciones para que pues nosotros podamos también trabajar con ellas esto dentro de lo que pues nosotros pues vamos vamos a ir pues manejando nosotros pues vamos a mirar que generalmente igual igual como las igual como lo que nosotros manejamos en relación a lo que es a lo que es la parte de las de las fórmulas las funciones igual siempre van a empezar con un igual y créanme en ocasiones pasa que pues usted usted formula usted hace la función perdón la formulación y le falla el igual aquí por el hecho por el hecho de que pues también el mismo Excel empieza empieza también a dirigirlo a uno en relación a lo que es la parte de la de las de las funciones entonces pues es más es más difícil digamos uno terminar y que de pronto y que de pronto pues no le quede solo el texto y no el resultado deseado entonces generalmente pues vamos a tener en cuenta que que cuando nosotros hablamos de las funciones vamos a tener primero el nombre de la función que puede que pues en este caso digamos yo lo tomé como un sí vamos a tener diferentes tipos de argumentos y estos argumentos pues van a cambiar ¿no? entonces entonces todos estos entonces estos argumentos dependiendo de lo que nosotros deseamos bueno listo don Jorge ya estaré mirando eso pues es pues para para ver qué es lo que está sucediendo porque pues si ahí debería estar listo bueno entonces lo que les comento es que estos argumentos pues van cambiando de acuerdo a la necesidad este es digamos la función sí un condicional entonces cuando hablamos de un condicional sí estamos diciendo si pasa eso si ocurre esto entonces pues realicemos esta operación y de lo contrario pues hagamos otra generalmente es siempre nos van a pedir cuando hablamos digamos de funciones nos van a pedir una prueba lógica un argumento pues en este caso una prueba lógica y nos va a pedir otros argumentos entonces esos argumentos tienen que que ir generalmente tienen que ir en la misma función en la misma función del argumento principal ahora ¿por qué lo digo? porque pues uno no puede dar manzanas de peras con manzanas y esto lleva a que pues efectivamente nosotros cuando pues estamos hablando de lo que es el tema de del seno de diferentes tipos diferentes tipos de errores entonces como como cuáles como los que aquí digamos uno observa digamos uno de los errores que aquí pues uno uno puede tomar aquí uno puede tomar aquí aquí se los voy a los voy a colocar aquí para no para no confundirlos son estos tres tipos de errores rápidamente los 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 ubico en esta manera listo entonces los tres tipos de errores que siempre nos van a generar cuando nosotros pues estamos hablando de de lo que es el tema de excel ese es el div 0 uno es el div 0 ¿por qué se genera el div 0? porque a veces ahí fue se genera porque pues nosotros podemos tener operaciones que pronto se haga y sean sobre 0 ahora porque usted puede mezclar fórmulas con funciones hacer una función y a partir de esa función entonces pues hacer hacer una fórmula ¿no? entonces a veces de pronto el resultado va a ser 0 o en el tema de las de las fórmulas pues puede puede pasar lo otro es el error 12 es el tema de nombre y esto pues genera generalmente es cuando nosotros por ejemplo estamos combinando tratando de multiplicar o haciendo operaciones entre textos y números digamos no se pueden combinar o sea usted hace operaciones o con números o hace operaciones pues con textos pero lo otros no pueden hacer y este generalmente es cuando falta cuando no se tienen todos los valores este digamos también a veces se da cuando nosotros modificamos digamos ciertas celdas y de pronto las queremos mover y resulta que pues que como excel en ese sentido digamos siempre te va a reconocer cierta celda y si tú ya mueves los valores o lo que o lo que hay en esa celda para otro lado es no a veces generalmente pues no lo traslada entonces se puede generar este tipo de error dentro de las funciones que nosotros tenemos de las categorías pues tenemos 13 13 categorías de funciones si claro escucho así claro claro entonces lo que son lo que son el tipo de funciones entonces básicamente cuando uno mira digamos cuando uno lo mira en general pues o son o sea o son numéricos o son digamos también también el tema de texto entonces por ejemplo el tema de funciones de base de datos cuando ya empezamos a ver en Excel intermedio lo que es el tema de bases de datos entonces tenemos generamos una tabla y a partir de ello entonces se genera todo un cúmulo de operaciones que nosotros podemos desarrollar entonces esto es lo que nosotros también tenemos frente al tema de bases de datos las búsquedas y referencias entonces es para buscar valores tanto pues en operaciones de manera horizontal o de manera vertical y esto pues generalmente generalmente esto puede ser de las dos formas puede buscarse un valor que necesitemos que sea un texto o tipo numérico realmente es numérico digamos que cuántos fueron usted tiene una tabla de todas las ventas de todos los vendedores de la organización por meses y entonces yo necesito saber cuántas fueron las ventas del señor Juan Carlos en el mes de enero del 2018 entonces es esto estas son otras funciones pues que también son pues no tal de lo que es el tema de cubo pues un poco más especializadas lo que es fecha ahora que se utiliza y pues así en general en general pues nosotros estamos pues hablando pues que todas estas tienen que ver con o trabajar solo con números o con diferentes tipos de texto porque pues usted también puede utilizar la formulación pues al respecto entonces pues esto digamos así así no lo no lo va a generar digamos bueno tema de tipo de error digamos que digamos un ejemplo yo voy a hacer igual digamos como lo que dice el compañero igual 1 digamos dividido 0 pues esto nos va si acá nos genera error entonces igual digamos 1 cuando volvamos bueno voy a decir de dividido t espérate como dividido y esto entonces si es que aquí es cuando nosotros aquí combinamos lo que es el tema de tema por número y en ese y en ese sentido y cuando digamos por ejemplo digamos aquí bueno aquí nos toca multiplicar esto por digamos voy a multiplicar esta celda espérate ya tenemos digamos así formulado entonces yo le voy a poner acá por ejemplo le voy a poner le voy a poner digamos el tema de error de una así que aquí aquí te pasa o sea ojo porque aquí utilice digamos también una letra pero la diferencia de ese tipo de errores o sea aquí es porque pues yo dividí con el tema de letra entonces no puede combinar ninguna operación números y letras aquí es cuando hay un error en la formulación digamos aquí como esto digamos a veces a veces aquí digamos pues si yo le pongo dos pues listo bien pero si yo le pongo una letra digamos aquí nos va a dar que dice venga que hay un error en la fórmula hay que empezar hay que empezar a hallarlo entonces es por esto se genera este tipo de error aquí yo utilice una S pues porque sería lo más práctico y lo más rápido pero digamos cuando cuando uno llega y también la modifica porque digamos la mueve para acá también también empieza a generar esos tipos esos tipos de errores y digamos aquí aquí ya empieza a generar ese tipo de error también entonces esto es lo que nosotros debemos tener muy en cuenta con el tema de los tipos de errores aquí nos está aquí nos está diciendo que hay un hay algo que pues hay que modificar generalmente pues esto se presenta mucho en lo que es el tema de formulaciones y cuando nosotros empezamos a crear columnas vamos a crear filas después de que ya tenemos todo programado por eso pues una de las recomendaciones especiales es que cuando nosotros vayamos a crear el tema de fórmulas y como esto también va a ser generalmente es creando digamos tablas bases de datos pues nosotros primero encarguémonos de hacer muy completa toda la programación de lo que necesitamos porque posteriormente agregar una una columna agregar una celda nos va a llevar a este tipo de errores entonces eso es lo que uno pues debe tener en cuenta al respecto de esto y por consiguiente una de las cosas que tienen las funciones cuando uno habla sobre el tema de todo lo que es las funciones es el asistente de funciones entonces en el asistente pues tú vas a encontrar digamos aquí tenemos este símbolo que es el de la ayuda para pues que es lo que nosotros queremos hacer frente al tema de funciones y nos orienta pues o esa es la intención de orientarlo de orientarlo a uno frente al tema de las diferentes funciones de hecho cuando nosotros por ejemplo miren si nosotros vamos acá a esta barra nosotros hacemos digamos igual ¿cierto? y le decimos igual sí aquí cuando nosotros hablamos digamos esta fórmula si ustedes se dan cuenta le hacemos doble clic abrimos el paréntesis y nos va dando digamos lo que es el tema de las instrucciones algo que pues también sucede acá con el tema del asistente que ustedes pueden abrir y de hecho si hacemos clic en esta parte de insertar la fórmula se genera un un menú emergente en el cual pues nos va a nosotros dar una la orientación en relación a lo que es la parte de los de estos argumentos que nosotros vamos a a formar si se dan cuenta que digamos se le encabeza los argumentos de la función y aquí entonces aquí generalmente nos va esta esta ayuda nos va a dar entonces primero las celdas para ir ocupando cada uno de los argumentos los valores de los argumentos generalmente aquí nos va a explicar esto aquí esta partecita nos va a explicar de que en que consiste digamos cada una de las fórmulas en este caso el CIP es lo que devuelve digamos un valor si cumple si cumple ciertas condiciones o no las cumple entonces devuelve otro entonces aquí tenemos la prueba lógica que es el punto aquí con el valor si verdadero y no lo explica y efectivamente también con el valor con el valor si falso entonces esto digamos es lo que lo que uno tiene que es lo que uno tiene que tener tener muy en cuenta y es que pues a veces a veces y uno esto que les voy a decir se da cuenta uno digamos un poco más adelante cuando uno maneja el tema de bases de datos es que a veces la explicación en esto digamos sobre lo que nos dice acá lo que tenemos que cumplir pues a veces de pronto no es como tan claro porque pues como esto es hecho generado digamos de forma general digamos esto no fue pensado solamente para un grupo específico que para digamos las personas que estamos en la ciudad de Bogotá sino pues en general entonces en el mundo porque pues esto es un programa que está pues a nivel mundial en el Excel entonces pues trata de digamos de hacerlo digamos de forma general aquí pues ahí hay una opción de poder digamos hacer de manera más digamos aquí pues la explicación si uno la puede entender un poco más pero digamos lo importante es empezar a tener en cuenta los argumentos y lo que nosotros pues puntualmente pues vamos necesitando entonces esto digamos iniciando digamos en este momento con lo que es la parte de lo que es digamos así como se dice la parte más teórica dentro de fórmulas y funciones a continuación vamos a empezar a mirar lo que son las funciones lo que son las diferentes funciones digamos en este caso las funciones lógicas las funciones lógicas son aquellas que me van a dar un valor que me van a devolver un valor teniendo en cuenta unos criterios y que si no se cumplen esos criterios entonces me va a devolver otro entonces nosotros nosotros lo vamos a hacer en este sentido digamos acá perdón cuando miramos aquí lo que es este argumento digamos así digamos esto es lo que lo que nosotros vamos vamos a realizar vamos a tenerlo de acuerdo a esto entonces aquí nosotros miren y de hecho pues vea valga la observación yo lo cuando ustedes revisan los documentos yo generalmente voy a estar cuando aquí manejamos lo que es el tema de cada una de estas funciones aquí yo tengo miren aquí yo manejo lo que es el tema de la función y yo lo estoy haciendo de las dos maneras o sea tanto usando el tema numérico como el tema texto y ustedes lo van a encontrar así vacío pero fíjense que ustedes aquí lo tienen digamos ustedes lo van a encontrar así vacío pero aquí esta digamos es la comprobación para que ustedes tengan la referencia también y ustedes pues también lo pueden observar digamos aquí vea yo lo voy a poner en rojo estos textos están con letra de color blanco entonces por eso visualmente no se ven pero miren que ahí está entonces para que lo podamos lo podamos utilizar al respecto entonces démonos cuenta de esto de pronto si cuando estamos anteriormente con lo que era la parte de los formatos pues bueno así digamos no tanto pero aquí pueden practicarlo y pueden tener en cuenta también diferentes ejemplos aquí lo que yo voy a hacer utilizando esta función si entendiéndose la función si que es que vamos a decir le voy a decir señor Excel yo le voy a dar un argumento para que usted lo evalúe si ese argumento es verdadero entonces realice esta operación de lo contrario realice esta otra entonces ¿cuál va a ser mi argumento? vamos a categorizar digamos los productos que están que se encuentran aquí ¿cierto? vamos a categorizar varios productos y vamos a decirle y vamos a decirle que entonces nos devuelva si es en este caso vamos a decirle que si es si el producto aquí lo que dice aquí en la columna leche ¿cierto? aquí lo que dice el producto así dice leche yo le voy a decir que me diga que es un lácteo o sea que me aparezca acá en el texto lácteos de lo contrario entonces que me diga otro producto ¿cierto? que me diga aquí otro producto y aquí va a aparecer ¿cómo hacemos esa formulación? de la siguiente manera voy a agrandarla en este momento un poco permítame un segundito para que ustedes lo puedan observar ¿listo? entonces eso es lo que yo voy a hacer con esta tabla entonces ¿cuál va a ser lo que vamos a cuál va a ser la celda que vamos a evaluar? esta en este caso la de 5 ¿listo? pues voy a vamos a hacer esta programación primero empezamos con un igual es igual vamos a decirle sí ¿cierto? y vamos a abrir paréntesis todas las funciones van a tener su nombre y va a abrirse con un paréntesis las únicas que pronto si hay que agregarle siempre vd es para las funciones de bases de datos entonces se le pone vd y el nombre de la función como tal ¿listo? nos pide una prueba lógica entonces yo le voy a decir si esta celda y vamos a tener en cuenta vamos a tener en cuenta esto cuando siempre manejemos en Excel lo que es el tema de texto siempre vamos a hacer lo siguiente vamos a manejar todo lo que lo que es el tema de texto entre comillas ¿por qué? porque pues Excel todo lo va a identificar como el tema de números no lo va a identificar como un texto como tal entonces por eso nos va a generar nos puede generar error si no tenemos en cuenta lo siguiente entonces si en esta celda ¿cierto? es igual porque miren que la señalamos esta 5 es igual y yo le voy a abrir 1 unas comillas unas comillas leche ¿cierto? vamos a hacerlo en mayúscula porque después entonces Excel es muy siguiente en esto entonces me da no meterse el tema al respecto entonces cerramos las comillas o sea aquí estoy diciendo si en E5 hay una celda con hay un texto que dice leche ¿cierto? esto es lo que yo le estoy diciendo al Excel utilizamos el punto y coma entonces ¿esto qué significaría cuando vamos siempre que vamos a separar cada uno de los argumentos los vamos a separar con el punto y coma? siempre entonces si es entonces primer argumento punto y coma segundo argumento punto y coma tercer argumento punto y coma y así consecutivamente porque nosotros podemos crear todos los argumentos que nosotros deseemos y van a ser separados con punto y coma ahora aquí yo hago una acotación y es que cuando usted realice toda la fórmula antes de que se me olvide pero hay que tenerlo en cuenta hace la fórmula y de pronto le da error o no o no le funciona y usted revisa muy bien y cada uno de los pasos y lo hace exactamente igual cambiele el punto y coma por coma hay sistemas operativos que para el tema de las funciones pues no funciona no pues desconozco la razón pero no funcionan con punto y coma sino que funcionan con la coma entonces pues para tenerlo en cuenta en algún momento entonces si es 5 es igual en este caso a lo que es igual a leche entonces digamos este significaría entonces yo le voy a decir que lácteos cierto le voy a decir lácteos pero recordemos que esto aquí tiene su tilde listo lácteos y desen cuenta que punto y coma y entonces como es un texto quiero que me lo ponga ahí yo le puse que comillas cuando nosotros hablamos de esto de comillas siempre va a ser texto y le voy a decir algo le voy a decir de lo contrario otra vez el punto y coma entonces el primer punto y coma va a significar que es entonces cuando yo sigo con el siguiente en esta fórmula del sí entonces significa de lo contrario yo le voy a decir otra listo y también entonces pues aparece esta parte que es las comillas voy a cerrarlo entonces con esto pues ya cierro la fórmula presiono enter y entonces digo lácteos aquí vamos a trasladarlo hacia abajo si ustedes se dan cuenta aquí yo no he tomado digamos ninguna referencia absoluta ni nada en este caso de 5 entonces para que pues tome lo que es E6 E6 y similar entonces me deja esa referencia relativa pues de de columna lo tomo aquí en mouse presiono con la tecla principal en la esquina y lo desplazo hacia abajo si ustedes se dan cuenta pues aquí nos va a aparecer otro hasta el punto en donde pues puede volver a aparecer otra vez leche aquí no aparece vean fíjense acá aparece otro porque porque aquí el texto dice leche condensada entonces esto es lo que uno tiene que tener en cuenta que pues en Excel hay que ser totalmente preciso ¿listo? bueno esto digamos es lo que vamos a ver con el tema de lo que es el tema de las funciones ya en la siguiente sesión pues que ya digamos se nos va se nos va yendo el tiempo pues para para que lo tengamos en cuenta vamos a continuar viendo lo que es este condicional sí vamos a mirar lo que es el tema de las siguientes funciones lógicas vamos y que esto pues está amarrado dentro de lo que es el tema de lo que es el programa de formación destinado para el Excel básico en el cual se ve el condicional con las funciones lógicas la I la O que se utiliza también con el sí las funciones lógicas del sí error las funciones lógicas anilladas buscar horizontal y la vertical la fecha y la hora lo que es el tema de cada uno de los gráficos porque aquí ya digamos aquí vamos a empezar a mirar lo que es el tema de cada uno de los gráficos la visualización de las cómo vamos a visualizar de diferentes formas las hojas de cálculo lo que es el tema de diseño de diseño de página listo entonces por favor para que lo tengamos ahí en cuenta estos son todos los temas que pues va que llegamos ya vamos a empezar a que vamos a continuar viendo y que pues cuando ustedes ahí en el claro pues tienen el programa de formación y que pues está es esto yo la invitación que yo sí quiero es que que tengamos pues ya pues viendo terminando es que pues también nosotros empecemos también a mirar este estos este estas hojas ¿cierto? y empecemos a mirar estos ejercicios porque miren aquí ya tienen ustedes la comprobación digamos no hubiéramos visto la función lógica del y el o pero aquí ustedes llegan y hacen esto miren al inicio le cambian la ley el color de la letra y ahí están ya los ejercicios y aquí los pueden hacer entonces con eso ustedes comparan si les quedó si les quedó bien o no igual aquí digamos en este caso digamos vean aquí lácteos y entonces aquí lo único que cambió fue que no le puse producto sino que le puse solo otro otro producto entonces ya ya lo vamos ya lo vamos a ir mirando todo esto pero aquí ya ustedes lo tienen y ya digamos cuando cuando estemos viendo por ejemplo ya lo que es el tema de tablas dinámicas y estos temas pues ya son del excel intermedio listo yo de todas formas si quiero pues eso digamos es una buena inquietud y ya digamos si podemos digamos así acordarlo podemos digamos seguir avanzando con el otro curso en la medida pues que ustedes así de pronto lo sean igual pues obviamente hay que terminar primero este pero todos los temas que hemos estado viendo pues son relacionados a este aspecto listo bueno no sé si de pronto o sea con lo que he explicado hasta el momento de lo que es el tema de fórmulas y funciones la información ha quedado clara si como así que no se dice ah bueno me está diciendo que no se ve que no se ve pero bueno igual igual dentro del tema de la grabación que estamos haciendo pues queda digamos grabada toda la pantalla de hecho pues este marco que está aquí digamos desde aquí desde la X hasta acá hasta el guardar y hasta aquí donde dice listo y hasta donde dice el 100% está siendo grabada entonces esto pues queda un poco grande igual bueno igual si ya digamos la idea es que pues igual lo repasamos entonces también el día lunes y ya entonces seguimos avanzando estos son los temas y de verdad que les agradezco mucho igual pues también voy a hablar de esta manera listo escucho o sea por ejemplo de mi parte ese último ejemplo que hizo el tema de lácteos y la cultura que planteó la entendí porque la hizo un poco más despacio ah ok ah bueno listo bueno listo pero voy a tenerlo en cuenta igual igual si también o sea yo soy muy aferto en esto y y y digamos así como lo dijo Fabián si yo voy muy rápido o si hay alguna duda pues levantan la mano pues no no levantan la mano sino abren el micrófono y dicen venga profe por favor me explica esto que no entendí y yo con todo el gusto porque pues en ese sentido si pues también también se puede hacer listo entonces pues eso todo esto lo vamos a hacer claro ir haciendo claro y resolver claro claro y esto es lo que pasa es que es que también sabes que es lo que pasa también a Ana Milena que es que esto digamos si pues es digamos cuando hablamos esto esto si es muy teórico y pero si hace falta o sea mira esto esto que nosotros vimos de los operadores lógicos es un tema muy básico y es un tema que o sea muy muy estructural porque si tú no entiendes esto cuando vayamos al tema de las funciones o sea aquí cuando estemos en el tema de funciones vamos a vamos a tener problemas ¿por qué? porque porque a veces queremos hacer una operación y si no entendemos que esto va a izquierda a derecha aquí vamos a aquí vamos a tener vamos a tener problemas y vamos a sufrir con el Excel y sufrir con el Excel es muy fácil por estos temas ¿listo? no yo de todas formas si les agradezco muchísimo y les agradezco también por por todo eso si puede repetirlo lo de la fijación de los valores digamos esto se hace con el tema del F4 yo voy a fijar por ejemplo esta celda aquí en esta fórmula digamos aquí yo la abro aquí esta E5 entonces ¿qué pasa? yo aquí le pongo en el E5 le voy a colocar le voy a presionar en este momento F4 o sea la estoy editando la abrí y aquí F4 así que cuando le di F4 aparecieron estos símbolos de estos símbolos de pesos entonces bueno de dólares para ser exactos entonces este símbolo significa que deja quieto la columna la columna que está aquí esta columna entonces la deja quieta ¿cierto? y este símbolo significa que deja quieto la la fila 5 entonces si yo doy Enter ¿cierto? todo esto debería quedar como lácteos ¿se ve? porque no me va a modificar entonces eso es lo que uno tiene que tener tener muy en cuenta cuando pues habla uno sobre el tema de las referencias en alguna ocasión vamos a necesitar que todas sean iguales entonces ¿cómo lo hacemos? si de pronto no entendemos el concepto de referencia yo sí les agradezco en esto voy a vamos a mirar esa parte pero sí quiero que pronto sí examinen este fin de semana lo que son estos ejercicios y que se atrean porque aquí está la formulación ¿no? pues obviamente yo lo explico pero digamos así como decía la mamá de un amigo mío adelante es el profesor en ese sentido entonces aquí ya vamos vamos aquí ya tenemos aquí tenemos la comprobación ¿cierto? y aquí ustedes se pueden ir aventurando a hacerlo entonces ¿qué es la ventaja aquí? que ustedes saben si esto está bien les va a dar este mismo valor si no pues entonces le das otro y ustedes pues pueden acabar ¿listo? bueno muchísimas gracias les agradezco por su colaboración y estamos entonces hablando entonces estaremos hablando entonces el día lunes ¿listo? les agradezco mucho me están esperando pero si igual igual Caterine yo te llamo ahorita después de las nueve de la mañana y entonces hablamos ¿listo? de todas formas les agradezco mucho y ¿sabes? 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 ¿sabes?